El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que los 11 bloqueos carreteros registrados en 7 municipios michoacanos por personas armadas, se debe que este 15 de diciembre vencieron las credenciales que acreditaban a las fuerzas rurales la movilidad para operar contra el crimen organizado. Ellos sabían que el día de hoy fenece la expedición de sus credenciales, sobre todo de un grupo que tiene movilidad. Hay que comentar que también hay gente que se ostentó como fuerza rural que no son fuerzas rurales. En rueda de prensa, Castillo Cervantes reconoció que en Apaxingán existe confrontación entre dos grupos de fuerza rural, por lo que informó que ante esta serie de problemas generados por el vencimiento de este acuerdo pactado el 10 de mayo, autoridades estatales se reunirán con líderes de las fuerzas rurales para tomar determinaciones definitorias. Durante años, surtieron con comida de su cocina económica a los policías del grupo de operaciones especiales y a los custodios y presos de los cerezos de Michoacán. Cuidaron higiene, precio y calidad, pero la debacle económica del estado los tiene al borde de la quiebra. Pues ha sido difícil, es un peregrinado de todos los días acudir aquí a la dependencia de tesorería y finanzas, nos dicen mañana y mañana y ya van, ya tenemos desde 2011, 2012 que nosotros surtimos las mercancías y ya tenemos todo ese tiempo sin dinero y eso es bien estresante para nosotros. Pese a que ellos nunca fallaron en sus pedidos, no les han pagado facturas y contrarrecibos desde el 2011, lo que les ha causado quebranto económico. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Tras el vencimiento de la creencia al que les permitía andar armados, autodefensas de Michoacán que no han sido acreditados amagan con regresar a la ilegalidad, si no se le da de alta como guardias rurales. Queremos que el gobierno reconozca nuestros derechos, de hecho yo soy rural ya, yo si ya estoy plenamente registrado, pero estamos peleando los derechos de los compañeros. Luego de cinco meses de realizar acciones relativamente dentro de la legalidad, el domingo 14 de diciembre elementos de la fuerza rural bloquearon accesos carreteros a diversos municipios de Michoacán. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. El presidente municipal de Paracho, Nicolás Zalapa, consideró que la federación y el estado deben revisar a conciencia la situación de las autodefensas para que no se afecte a las comunidades indígenas y se respeten sus usos y costumbres. Es un tema que se tiene que revisar muy consensuadamente, ¿por qué? Porque afecta a nuestras comunidades. Hace unos días teníamos una manifestación de la comunidad de Nurío, ahí en la cabecera municipal, en Paracho, porque justamente la policía, una policía rural de otro municipio, pues llegó a la comunidad de Nurío y pues bueno, hirió ahí a una persona. Y pues bueno, esto por supuesto que enojó a la comunidad porque se sienten pues agredidos, afectados. En entrevista se veró que la desestabilización que enfrenta nuevamente el estado se debe a la falta de coordinación entre las autoridades. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Pérdidas superiores a los 30 mil pesos originó la línea de autotransportes Purépecha, la reducción en un 70% de sus corridas durante el domingo por los bloqueos que realizaron integrantes de la fuerza rural en siete municipios del estado. Nosotros perdimos en nuestro pasaje normal, nuestro servicio normal, alrededor de 30 mil pesos más o menos, que es lo que nos representaría haber mandado nuestras corridas normales. Los bloqueos que iniciaron antes del mediodía del domingo culminaron hasta después de las 7 de la noche y por este lunes las corridas funcionan ya al 100%, incluso las que se dirigen a la zona de tierra caliente. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Las bajas temperaturas acompañadas con pequeñas lloviznas que ha dejado el frente frío número 19 en Michoacán continúan causando estragos entre la población, que asegura que este invierno es mucho más frío que el del año pasado. Bastante, bastante fuerte. ¿A diferencia de otros años cree que ha aumentado? Sí, bastante, muchísimo la diferencia. Por tal motivo, la Secretaría de Educación de Michoacán recorrió esa semana a media hora la entrada en las escuelas de nivel básico para no perjudicar la salud de los infantes. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Al mes, al menos de tres féminas pierden la vida por violencia doméstica, lamentó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo, al inaugurar 29 centros para el desarrollo de las mujeres. Más del 80% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia familiar, laboral, de comunidad o institucional. Los municipios que desde ahora cuentan con centros para el desarrollo de la mujer son Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Charapan, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, Cualcomán, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Mújica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Paracho, Parácuaro, Tancítaro, Tinguindín, Tumbiscatío, Uruapan y Tzitzio. Y faltarían por definir tres más. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Un saldo de tres personas lesionadas, entre ellos el chofer de la unidad que quedó prensado entre los hierros retorcidos, dejó la mañana del domingo el choque de una combi del servicio público contra un árbol en la avenida Nocupétero de Morelia. Los hechos se registraron a las 7 horas con 50 minutos cuando el conductor de la unidad marcada con el número 23 de la ruta Crema viajaba a exceso de velocidad y al llegar a la curva que se encuentra frente a una tienda comercial, perdió el control del volante y se subió al cabellón para finalmente impactarse contra un árbol. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán declaró improcedente la solicitud presentada por varios ciudadanos del municipio de Cherán para que se realice una consulta a fin de conocer si la comunidad indígena desea elegir a sus autoridades por el sistema tradicional de partidos político o bien por usos y costumbres. El IEM solicitó información al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de la cual se desprende que únicamente 448 personas de las 843 credenciales presentadas se encuentran en padrón y lista nominal debido a casos de fallecimiento, personas dadas de baja o credenciales no vigentes. Estas 448 personas representan el 3.6% del total de personas que habitan en Cherán y se encuentran en posibilidades de votar. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.